El tiempo es oro, no metas la pata, el tiempo se consume, se mata, regalamos oro a cambio de plata, gánate la vida, trabaja, escapa. Huye del sistema, nos atrapa, nos estima, hace trampa, el sistema esclaviza, nos anda una cadena dando vueltas a sí misma. Camina en un círculo que nunca termina, el ser humano programado, adiestrado, tiende a escoger el camino de barro, su significado, un camino sugerido, normas a seguir y cumplir, ¿para qué? A su quehacer le encuentre sentido. Digan lo que digan, avisa todo su conjuro, la caja tonta, el oráculo del siglo XX, XXI, los expertos predican lo que sea más oportuno, memoria de P.F. Segundo se absorbe un escrúpulo, profesionales del engaño, se trata de espectáculo, producto de entretenimiento y ocio, ve despacio, no sabes distinguir entre altruismo y negocio, alarmismo es terrorismo, marioneta del sicario, 24-7, con el mismo temario. El anunciante impone requisito complementario, la realidad no lo está en el escenario, es un plato con focos y cámara un santuario, la mascarilla quirúrgica es el nuevo rosario, la adquisición es obligar a llevarlo a diario. Cuando el virus es atacado por el sistema inmunológico, entonces contraataca produciendo más plástico, cada vez más rebosante de mierda el Atlántico, se calienta, aumenta el deshielo del Ártico, de ti solo quieren tu voto, malditos políticos, la estrategia del miedo lo practican los tíricos. En época de confinamiento tú puedes comprar tabaco, recursos mínimos, cáncer y un año sabático. Jesús Cristo está en todas partes, pues los chinos ya han estado, el mundo es un pañuelo, y alguien ya es tornudao. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!